qué tal amigos hoy les voy a mostrar a cómo reproducir vídeos a 480p ya que es la resolución máxima del huawei de 520 en youtube y en algunas roms que que instalaron sólo reproduce hasta los 360 y algunos de muy poca calidad y hoy les vengo a mostrar un método para para arreglar eso para producirlo 480 sin exposit sólo necesitaremos el usuario root y la aplicación que usaremos se llama root explorer esperamos a que abra nos vamos a raíz nos vamos a system nos vamos a build.pro mantenemos presionado le damos a abrir con y abrimos con editor de texto nos vamos al apartado de aquí nos pedirá usuario root le damos que sí y nos vamos al apartado de versión relearse 4.4.2 y borramos y le ponemos 5.0 ya ha hecho esto nos vamos aquí arriba y le ponemos guardar y salir para verificar si guardo entramos otra vez abrir con editor de texto le damos otra vez le damos otra vez le damos otra vez por esto y ponemos 5.0 de aquí no toquen más porque si tocan mal si tocan mal algo puede ser que brinquen su celular y ahí ya guardo le damos guardar y salir nos aseguramos de que se guarde y ahora lo único que tienen que hacer es reiniciar el celular y ya tendrán listo para producir youtube a 480 y bueno amigos esto ha sido todo espero que les haya servido y que se suscriban al canal si les sirvió y hasta la próxima si les sirvió y hasta la próxima